Hola, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Ciudadano Político. Todos los miércoles desde las 22 horas en Agricultura TV y en todas las redes sociales. Hoy tenemos un invitado especial, Sebastián Sichel, que nos visita. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, ¿y tú? Muy contento. Bien, bienvenido a Chile. Contento que fue el domingo, contento de volver a Chile, contento de muchas cosas, así que buena época. Bienvenido. Sebastián Sichel, de regiones, nació en Concepción, ahogado. Con Con. Con Con. Sí, sí, sí. ¿En serio? Mi familia es de Concepción, mi padre, pero yo soy de Con Con. O sea, teníamos nacido en Concepción. No, no, no. Mi familia, los Sichel, son de Concepción, porque mi papá se fue allá, pero yo nací, la verdad, nací en Santiago, pero me fui a lo nada, a Con Con. Ya, pero tenemos tres versiones, entonces. Tenemos tres partidas de nacimiento. Es que vos, no, yo viví en más lados que nadie, pero crecí en Con Con. Desde que nací acá y me fui a Con Con desde chico y me vine a los 12 años a Santiago. Y me fui a Santiago. Nunca viví en Concepción, pero mi papá, Antonio Sichel, siempre fue de Concepción. Y mi hermano, el Vicente Sichel, vivía en Concepción, entonces todos los Sichel son de allá. Estaba casado, con tres hijos, ex ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Sebastián Piñera, presidente del Banco Estado, ex candidato a presidenciar por Chile Vamos con 900.000 votos en primera vuelta. Hoy fue vuelta en Chile después de un paso por Italia de ocho meses, ex partidario de la prueba y que en esta última, segunda pasada del plebiscito fue por la opción rechazo. De la prueba del plebiscito original, que era hacer la constitución y de este rechazo absolutamente. Bien. Bueno, has pasado casi un año en Italia, o ocho meses, trabajando en tu tesis con la familia, te fuiste con los niños, tu señora, tu señora entiendo que es periodista. Sí. Bien. ¿En qué estás, Edastensichel, hoy día? Vengo de vuelta de un detox. Esto es cuando, ¿te acordás cuando nos tomaste estos jugos de jugología o de cualquiera que te limpiara la huelga? Claro. Eso hice. Entonces estoy muy tranquilo. Las campañas son muy duras en términos humanos. Y además de la campaña, a mí me tocó ser ministro de Desarrollo Social, como lo recuerdas, en el estallido social. Después de ser presidente del Banco de Estado con el COVID y por lo tanto celebrarán los FOGAPES. Antes estuve en la Corfo. Y cuando viví cuatro años que yo creo que era... Intensos. Como que me secuestraron un poquito la vida. Entonces aquí estoy recobrando mi vida, no olvidando mi vocación pública, pero no olvidando conectarse con mis emociones. ¿Te quedas en Chile? ¿Qué te motivó a volver? Sí, me quedó en Chile. No, me motivó a volver el plebiscito. Lo primero, yo creo que había que ayudar en la pelea principal para que ganara el rechazo. Creo que ese texto constitucional era un arma cargada para los dictadores suelos que andan dando vueltas por ahí, y que creen constituciones a su medida. Me motivó también que mi hijo no perdiera la conexión con su país. Y es súper importante. Uno toma la decisión de cuánto más se queda y cuánto menos, y yo creo que ellos tenían que volver. ¿Tu familia lo pasó bien estando en Italia? Sí, lo pasó. Increíble. Pues imagínate lo que les pasó además. Porque mi hijo más chico me dijo, sé que papá no me gusta que seas candidato. Eso es como un Estado. ¿Tu hijo? Mi hijo. ¿Y por qué? Porque me despertaba y no estabas, y me acostaba y no estabas. Y tenía razón. Y hay algo ahí bien importante, Cris, que está lleno de políticos que dicen que la política sin llorar, que hay que tener el cuero de chancho, esas frases manía, yo creo que todo lo contrario. Yo sí quiero estar conectado con mi vida, con mis emociones, con mi familia, con mis amigos, con mi tierra, con mi mamá, porque si no eres un mal político porque no entiendes ni siquiera lo que te pasa en tu fuero interno, y a mí me sirvió mucho esto para reconectarme con aquello que me trajo a ser político, que era la vida real, era lo que pasaba en la feria, era lo que pasaba en el barrio, lo que pasaba con los colegios, y me di cuenta que durante cuatro años como que me habían secuestrado un poco y uno se lo forma como un robot político que está todo el día en la política y por lo tanto pierde esta conexión con lo básico que es tu vanidad y las razones de por qué vives en esta ciudad o en este país y qué es lo que quieres cambiar o hacer mejor. Así que para mí fue súper bueno. Ah, ¿te fue a ver? No, no fue. Eres bien cercano a ella. Soy muy cercano. Yo también soy mamón. Porque además le tocó solo, le tocó solo a guiarme. No, no fue por dos razones, porque la campaña fue a ver a mi hermana que también se arrancó, mi hermana está en Galicia, entonces fue y a mi mamá le cuesta viajar largo. ¿Ah, sí? Sí, le cuesta viajar largo, es pesado, es joven, tiene 62 años, 62, pero le toca... ¿Súper joven? Súper joven, sobre todo a los 17, entonces... Pero no le gusta tanto viajar a estos piques largos, entonces tomó... Ya había ido y dijimos, ahora no. ¿Qué te dijo ella como voz de mamá de todo este periodo que viviste? Al principio nunca le gustó mucho que yo fuera candidato. Yo creo que como todas las personas, me va a ver y seguramente así que se va a reír, tenía la doble combinación, el orgullo de la mamá, que su hijo estaba allí y todo esto, pero también la preocupación de la mamá que sabía que para mí era duro y que no lo estábamos pasando tan bien y la cosa que tengo con la paternidad, como mi papá nunca estuvo presente, yo nunca quiero estar ausente de mis hijos, entonces siempre me decía que no le gustaba mucho que yo estuviera en esto. Y un episodio muy duro para ella en la campaña, que apareció... Yo tuve un gallo que fue pareja de ella, fue marido de ella durante 8 años, 10 años, que no era un buen tipo, era muy mal tipo en todas las dimensiones posibles de la palabra, y apareció en la campaña consiguiendo una entrevista simplemente para decir que le pegaba a veces, destrozándola nuevamente. Entonces a malo vivió ella personalmente el dolor de que se revieran cosas de un mundo de izquierda que quería sacarte la cresta, que eran dolorosas en términos de violencia transfamiliar o cosas para nosotros familiarmente muy duras. Y se metieron en tu vida personal y en la de tu mamá. No, mira, voy a hacer una cosa, y esta es mi angaza humana, pero yo en la campaña de Rente me di cuenta de un tuit de la juventud excomunista, celebrando a este gallo que había aparecido dando una entrevista, que lo que decía en la práctica, la gente no la vio, que yo tenía que darle las gracias porque él me había acogido, porque yo no tenía papá, y yo decía, ¿cómo le dar las gracias a un hombre que le pegaba a mi mamá? Que dejó a mi hermana abandonada y que yo tuve que hacerme cargo de los 12 años de ella, y que más encima da una entrevista diciendo que no teníamos luz, pero no era para tanto si lo pasábamos bien sin luz, y hay algo raro en la política, que él puede hacer eso, era un desgraciado, pero que otros políticos o otros partidos políticos usufrujen de eso para hacerte daño, a mí lo acepto, a mi mamá fue muy doloroso. Duro. En la política hay muchas personas que entran y salen, gente que se encanta y se desencanta por la política. ¿Creaste amistades, algún lazo importante que rescatar dentro de esta pasada por la política? Sí. Creí linda amistad y valoro mucho gente que quiere mucho al país y se saca la cresta. ¿Quién, por ejemplo? Yo voy a reivindicar al presidente Piñera, que hoy día como que nadie quiere hacerlo, pero me tocó ver a una persona que todas las decisiones que tomaba, a veces equivocadas o no, eran por lo que creía mejor para Chile. Y creo que eso... ¿Trabajaste de cerca con él? Trabajé de cerca y lo vi. Y muchas veces incluso no compartía la decisión que él tomaba, pero siempre creí que estaba frente a una persona y lo vi que la decisión que él tomaba era por lo mejor para Chile, aunque se equivocara, ¿no se entiende? Y creo que eso hay que volver a valorarlo en la política, que muchos de los que están ahí lo hacen por profunda vocación por su país y hay que respetarlo. Y estos días es vital entenderlo porque hay muchos que soberbiamente creen que tienen la razón ellos solos y no entienden que muchos que están al frente tienen una opinión distinta, pero están por lo mismo que uno ahí. ¿Cómo era como jefe Sebastián Piñera? Duro. Duro el jefe, sí. ¿A qué era empezar él? ¿A qué era empezar a cenar el teléfono? No tiene principio ni tiene final. Pero más que duro, sé que era lo duro de él, que a mí me encanta, por eso me llevaba bien con él. Es que era un debate intelectual permanente. O sea, uno tenía que llegar con argumentos para convencerlo y él te daba argumentos para atacarte. Yo no podía estar tres horas. Esto no era una discusión de convencerlo rápido. Yo tenía que estudiar para convencerlo de que tu decisión era correcta. Y él te escuchaba. En su dureza te sacaba la cresta a veces, pero había un debate intelectual que es súper valioso con la toma de decisiones al final. Yo creo que al final la historia lo va a juzgar de manera distinta que lo que lo juzgó el presidente. Y está viendo, mira el presidente que tenemos hoy día, que no tiene esa dureza para tomar decisiones impopulares. Yo creo que él las tomó en su minuto. Y la historia lo va a juzgar bien en ese sentido. Obvio, fui crítico. Salí él. ¿Qué más? Salí el DG de ser ministro por alguna razón. ¿Te alejaste de él en el periodo de elecciones de segunda vuelta? No. ¿Primera vuelta? No. No, siempre va a tener una relación cálida con él. Insisto, tenemos diferencias de visiones, pero creo que de convicciones de por qué está uno ahí, lo comparto. Y con mucha otra gente. A Felipe Ward, me dice muy amigo. Javier Macaya, que lo conocí de la universidad, terminamos siendo muy amigos. Con Pancho Chaguán. Hubo gente muy cariñosa y muy leal. Hubo casos así increíbles de tradiciones que fueron públicos y todo. Pero también quiero agradecer, cosa que nunca te pregunto, por eso te lo agradezco, de la gente con que uno siente un compromiso distinto. La Luz, Poblete, o sea, hasta Torrealba. Hubo gente muy cariñosa, muy generosa. ¿Tú sientes que es una generación que viene a recambio en la política? Sí, 100%. Sí, porque todos los nombres que más me han nombrado, a La Luz Poblete, a Javier Macaya, son personas que representan nuevos aires en esto. Sí, por eso. Y le hace muy bien a la política. Esto es igual que en el fútbol. Uno, hay una edad que tiene que dejar de jugar, salvo que sea Zlatan y Braubimich, y Braubimich, no sé lo conocés, que es un musculoso. Pero es que uno tiene que retirarse también. Yo creo que la política chilena tiene que salir del trauma y el cierno. Hay algo que me pasaba muy fuerte en el Congreso, que a cada dos minutos alguien me sacaba Pinochet, Guzmán, Allende. Y era como ridículo. Si yo tenía 11 años en 89, pero no solo por la edad, sino porque el debate hoy día tiene que ver con el medio ambiente, con la posibilidad del emprendimiento, con otros debates que no están anclados en ese tronco. Debemos ser de los pocos países en el mundo que es incapaz de superar ese trauma porque los políticos no saben jubilarse a tiempo. Y yo eso, lo que digo de Javier Macaya o Pancho Chaguano o La Luz Poblete, por decir tres nombres, creo que ellos rompieron esos traumas. Mira el rol que ha jugado Macaya estos días después del triunfo del rechazo. Mira lo que ha hecho el mismo Francisco. Mira los tres presidentes de partido. Hay algo que tiene que ver con algo distinto a ese anclaje del pasado. Y creo que es bueno decirlo. Los políticos somos malos para decir que alguien tiene que jubilar, pero creo que es un tiempo distinto en política y es bueno que haya una generación nueva. No con la soberbia de los cabros del Frente Amplio. Yo creo que ellos son de una soberbia brutal. Sino con la sencillez de quien sabe que tiene un rol distinto pero que no es dueño de la verdad. ¿A qué le adjudicas tú esta soberbia con la que, tomando tus palabras, toma esta generación que hoy día está en el gobierno? Yo creo que son como tres factores casi súper críticos. Lo primero, que es una generación que no sabe rotas en todas las dimensiones de la palabra. Es una izquierda bien boutique y whisky. Es una izquierda bien que habla de revoluciones en barrios acomodados, en colegios acomodados y que habla del pueblo que lo conoce como que va de turista. Y por lo tanto, su idea de la revolución es una revolución en que los costos no los pagan ellos. Es evidente. Si está Gabriel Boric, Giorgio Jackson, no salieron de los sectores populares a ser líderes estudiantiles. Ambos fueron jóvenes muy privilegiados que tuvieron todos los privilegios de la vida y por lo tanto, los costos de toda la calentura social que han ido creando nunca los pagaron ellos porque su vida ha sido igual, siguieron los mismos privilegios. Bueno, primera cosa, creo que tiene una aproximación no desde la calle, sino más bien desde la intelectualidad sobre qué significa hacer cambios. Hay una segunda razón. Bueno, perdón, y como no han tenido derrotas ni electorales ni personales, obviamente su aproximación a los problemas es desde la comodidad del sillón de quien dice da lo mismo, que estrocen el barrio de la Estarria. Nos dicen que da lo mismo pero en el fondo dicen son jóvenes idealistas, la violencia da lo mismo. Ayer tuve un debate en televisión con Elia Molina que me decía una cosa increíble. Ah, y el pobre señor Cataldo que era subsecretario puso unos tweets hace 10 años que pucha, todos cuando hemos sido dirigentes estudiantiles hemos dicho cosas así. Él le volvió a la exministra. Y yo le dije, oiga, yo fui dirigente estudiantil en la católica y no se hubiera ocurrido nunca tratar de paco a los carabineros, ni quiero que mis hijos lo hagan, ni quiero que aprendan de eso. No hay justificación para esa forma de tratar a las instituciones y ellos nunca han pagado los costos de eso. ¿Te acuerdas cuando Gabriel Boric ofendía a los militares cuando estaban ayudando a ordenar? Lamentable, lamentable episodio. Sí, por cierto. Segunda gran razón, perdón lo largo pero esto es súper importante, creo que ellos además menosprecian el valor esencial de la democracia. La democracia los griegos la inventaron para que tú y yo conversemos y descubramos una mejor idea. Si no sería simplemente pesarse porque yo tengo más votos y se acabó. No, la idea de esta reflexión es que algo tienes razón tú que yo quiero escuchar para sacar una mejor idea. Ellos no creen que sea así. Y por lo tanto han instalado un debate moral que hoy día se manifestaba en un tuit de una didecu en Curanilaue que decía a estos pobres en resumen que me piden ayuda social no entienden nada porque me río un poco de ellos ahora porque votaron rechazo. Vayan a la FIFA en el fondo reclamarle a ellos a Sergio Perotón o lo de Giorgio Jackson. Yo soy moral superiormente a mi generación anterior. Si te das cuenta de lo que está detrás de eso es la idea de que hay una verdad y una mentira y la verdad la encandan ellos y todos los demás son mentirosos están llenos de oscuros intereses y no es verdad. Si yo cuando los escucho lo que te decía de Piñera también vale para Boric. Yo creo que ellos quieren lo mejor para el país con razones equivocadas y fórmulas equivocadas pero no creo que estén mintiendo respecto a la bondad o maldad de sus intenciones. Creo que están en el camino equivocado. Ellos no. Ellos se sientan conmigo y en las peleas y me dicen usted es mentiroso usted quiere defender a los privilegiados y no debaten el fondo de lo que está acá. Y eso es una forma mentirosa de usar la democracia porque no es creer en la democracia. Yo me voy al Congreso a escuchar el del frente porque creo algo mejor. Lo último. Sí, sí, por favor. Tercer razón de la soberbia que es algo mucho más grave que las otras dos razones es esta idea de que nadie más puede gobernar bien o más bien nadie tiene derecho a gobernar si no son ellos. Obvio, cuando tú tienes el privilegio de ser de izquierda boutique cuando tú crees que tienes una verdad revelada obviamente nadie más tiene derecho a gobernar y por lo tanto si gana alguien del centro derecha hay que tratar de votarlo lo antes posible para que dure lo más cargo. Lo menos posible. Acusaron constitucionalmente a un presidente de la república quisieron derrocar a un presidente de la república democráticamente por vías institucionales pero en el fondo no estaban dispuestos a que gobernar a alguien que no era su coalición. Hay algo raro de esa superioridad que le ha hecho muy mal al debate público desde que ellos aparecieron en la discusión pública porque quisieron perder lo que había funcionado en los 90 que era el respeto mutuo. Tú no tienes tantos años de diferencia con ellos es una generación que tiene 10 años menos que tú por ahí más o menos más o menos Sebastián después de estas elecciones de salida el plebiscito de salida de este proceso constituyente da la impresión visto de afuera de que las fuerzas políticas se están reacomodando y los liderazgos también se están reacomodando ¿dónde se ve Sebastián Sichel en este reacomodo del mundo político? Lo primero lejos de los soberbios de izquierdas y de derechas yo creo que hay soberbios de izquierda y derecha he leído mucho esto ¿te refieres a los extremos? a los extremos pero ojo si ser extremo no es tener una posición política definida es simplemente creer que tú eres el único que tiene la razón y todo el resto está equivocado y son los extremos y lo que ha destrozado la democracia en el mundo en Italia se acaba de caer un gobierno de unidad nacional porque hubo una extrema derecha absolutamente intolerante con la diversidad con muchas otras razones que no quiso construir la unidad nacional y terminó derribándolo y en Francia gracias a Dios existe un Macron que paró a la extrema derecha a la extrema izquierda y sostuvo la democracia y en Alemania el Partido Social Demócrata y el Partido Social Cristiano se pusieron de acuerdo para aislar a los extremos en Chile tenemos una posibilidad para otra vez confluir ¿y dónde me veo yo? ojalá soy una persona de centro independiente súper liberal me veo ojalá con una centro derecha moderna que renuncie a estas ideas como autoritarias o intolerantes respecto al resto y con una centro izquierda moderna que renuncie al populismo de izquierda y a la seducción de la violencia en que ha caído parte de la izquierda si logramos eso vamos a tener 30 años de estabilidad en el país ¿te sientes cercano a alguna de las coaliciones o a alguno de los partidos o a alguna persona alguna de estas amistades que creaste en el camino o algo? no primero me siento cercano obvio ¿te han llamado? si he hablado mucho me soy otra persona soy una persona de centro pero en la centro derecha esa es mi cultura ahí estoy centro derecha soy una persona de centro pero creo que la coalición mayoritaria en Chile tiene que partir de la centro derecha porque ahí es donde hay más mundos liberales más posibilidad de entender la mixtura entre un buen mercado y un buen estado creo que ahí hay modernización de las ideas mucho más profunda que lo que vi en la izquierda chilena ahora con el rechazo cuando vi que mucha gente de centro izquierda se atrevió a decir lo que opinaba y no caer en la seducción más bien y a votar rechazo y decir que el texto era malo creo que está pasando lo mismo en un cierto mundo de centro izquierda que ojalá se junte con nosotros creo que ese es el camino y aquí me siento cercano por lo tanto a este mundo de centro derecha moderno que repudia los extremos y también a un mundo de centro izquierda que se está acercando a posiciones más liberales demócratas en Chile si logramos confluir en ese barrio sería tan lindo para Chile porque seríamos mayoría claro hablamos hace un rato de Javier Macaya por ejemplo está Jaime del Olio Luz Pobliti el mismo Christian Barkel que sabemos que vienen de un mundo de centro izquierda y que ahora sacaron la cara por la opción rechazo ¿tú crees que existe en Chile un camino o alguna manera de que realmente se configure este nuevo centro y los extremos que hay en los extremos? tú usaste la frase que me quedó dando vuelta cuando me estabas preguntando lo preguntante no de dónde viene sino a dónde vas y eso es la vía es tan vital para la vía personal yo siempre lo usaba la pregunta de dónde viene la pregunta tan chilena en qué colegio estudiaste es tan poco importante yo cada vez que me tomo una piscola con alguien le pregunto más bien dónde vas qué quieres cuáles son tus sueños a dónde vas esa sencilla la misma reflexión vale para la política no me interesa de dónde vienen me interesa a dónde van a dónde voy a la construcción de una sociedad más libre y esa libertad tiene dos dimensiones confianza absoluta en la libertad económica pero también confianza absoluta en la autonomía personal y la libertad de decisión de las personas y por lo tanto eso requiere aislar a los extremos porque hay muchos extremos en Chile que creen en la libertad económica pero cuando se trata de autonomía de decisiones personales ah no 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 ahí yo me meto se mete mi fe mi moral voy a un lugar en que tengamos un acuerdo en que se requiere un Estado que proteja pero un Estado que haga bien la pega por lo tanto no es enamorarse del Estado sino más bien enamorarse del servicio de las personas y voy a un lugar y ahí viene la cosa más política en que ojalá los liderazgos sean generosos entender en el trabajo colectivo y no sean proyectos individuales yo creo que hay esa posibilidad por primera vez en muchos años la elección pasada los de rechazo fueron mucho más que la derecha y los de la prueba fueron mucho menos que la izquierda por lo tanto es cosa construir un barrio estábamos a la ronda de recién con un amigo tuyo que era arquitecto cualquier arquitecto sabe que levantar una casa requiere que estén los pilares los palos y la base base tú hablaste de Bar que no hablaste de Macaya yo no creo que haya muchas diferencias de donde vamos claro si te pones a hablar de donde venimos probablemente hay muchas diferencias pero creo que hay una gran posibilidad de conversar que Chile puede estar mejor en los próximos 30 años estarías de acuerdo que hay una reconfiguración que el tablero político se está moviendo un poco 100% en algún momento dijiste o te escuchamos decir el error fue pensar que la derecha podía cambiar esta nueva generación de líderes te hace pensar distinto hoy en día si me hace pensar lo vi en la campaña si yo creo que yo viví el conflicto de estas dos derechas adentro de mi campaña pero así en una fricción permanente una derecha que quería fundar sus pilares vuelvo al ejemplo del arquitecto en los 80 en el autoritarismo de Pinochet como ese tipo de derechas y muy convencida de eso la antiglobalización los antivacunas todos los movimientos anti algo y una derecha moderna que estaba pensando más bien en donde queríamos que si queríamos una sociedad de emprendedores si queríamos una sociedad de libertades si queríamos una sociedad que no le tenía miedo al Estado que estuviera protegiendo a los más poderes cuando fuera necesario y esa fricción se transformó en una fricción política obviamente había en dos mundos yo veía mi Whatsapp cuando yo decía creo en el matrimonio igualitario la cantidad de mensajes me decía no eso no tienes que decirlo eso espanta los votos más duros de derecha bueno entonces yo gané la primaria diciendo esto porque no es lo que yo pensaba y lo mismo me pasaba cuando decía y asimismo no creo en un Estado que controla al ciudadano en su toma de decisiones no pues no o sea y si aquí también queremos que se regule los precios no 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 si no creo en eso yo creo que también hay una decisión mía política súper importante de defender convicciones Winston Churchill tenía una frase maravillosa eso yo estoy cuando él se cambió del partido conservador al partido liberal un tiempo porque después volvió le preguntaron ¿por qué usted se cambia de partido? porque yo estoy donde están mis principios no donde está mi partido y lo mismo vale para mí y yo creo que la derecha tiene que tomar esta definición esto no es un barrio ser derecha o centro derecha o centro izquierda no es estar en un barrio esto no es ser de un equipo de fútbol yo no soy de la U del Colo pero por definición soy lo que soy de acuerdo a lo que creo y como me siento un liberal puro estoy muy orgulloso de defender mi idea y si veo que la derecha pierde ese volumen la centro derecha y termina siendo seducida por el autoritarismo no voy a estar ahí como no estuve con la izquierda o la centro izquierda cuando quedó seducida por el populismo de la izquierda latinoamericana porque no me interesa estar en ese barrio tú venías de un mundo democracistano siguiendo lo que estabas diciendo ¿tú crees reitero de que en esta movida del tablero político hay espacio para un nuevo centro? ¿cuál es la expectativa que tienes tú? ¿qué expectativa tienes tú? y la pregunta que viene de cajón ¿dónde se ve Sebastián Sichel en esta nueva reconfiguración? porque me imagino que viniste para ser una vez más tomar un puesto protagonista en el escenario político lo primero creo que el escenario está dado esto es como la cancha está tirada para reconstruir un nuevo modelo político en Chile en que el eje no sea el sí y el no o lo que pasó en el sí y el no sino que el eje sea la agenda de libertad de futura y protección ¿eso se terminó para ti? se terminó el eje de Chonetzi Pinochet además la evidencia lo eliminó a medio de tanta risa que cuando me preguntaron en la televisión otro día yo decía pero mira ¿cuánto sacó el rechazo? 62 bueno entonces se acabó ¿cuánto sacó la prueba de la constitución pasada? 79 entonces se acabó hace mucho rato se acabó si lo único es que vivimos de los muertos en el clóset más bien somos los políticos porque nos encanta jugar a esos ejes con el voto voluntario pero con voto obligatorio te cambia hasta la conversación porque ya no solo nos te sirve sacar cada de la banderita Pinochet o de Allende como argumento la gente te está pidiendo respuestas para sus problemas en la modernidad y tenemos que tener una buena respuesta ¿para ti el voto voluntario llegó para quedarse? obligatorio perdón ¿llegó para quedarse? sí yo hago una culpa yo me voy a juzgar por el voto voluntario voluntario en su minuto ¿y sabes por qué me equivoqué? porque pensé que los políticos íbamos a ser más maduros ¿qué significa ser maduros? íbamos a ir a convencer a la gente que valía la pena votar por nosotros por las ideas que teníamos y lo que he visto en los últimos 10 años es que los políticos fuimos lo más inmaduros posible ¿sabes qué hicimos? fuimos a convencer a los fanáticos por eso tú ves las redes sociales y andás ahí buscando a tus fanáticos ¿quiénes odian las vacunas? nosotros voten por mí ¿quiénes aman la violencia? y ahí tú nosotros voten por mí y por lo tanto nos dedicamos al nicho en vez de convencer al gran ciudadano a pie que se saca la cresta para salir adelante y que esperaba una respuesta y lo que hicimos es que ese gallo me dijera ¿sabes que no estoy ni ahí contigo? y dejó de votar el efecto de haber sido el contrario lo lógico es que le fuéramos a hablar a ellos pero la política prefirió la polarización que nos estupidiza nos hace estúpidos porque nos transforma en fanáticos y yo creo que hay una tremenda oportunidad de hacer lo contrario respondo a dónde me veo yo en la pregunta yo me veo siendo parte de un proceso de creación de una fuerza nueva de centro-derecha ojalá invitando a mucha gente de centro-izquierda capaz de conducir los próximos 30 años de Chile y que sea mayoritaria y diciéndole chao a los fanáticos como dice Fito en una canción yo no pertenezco a ningún ismo yo ya no pertenezco a ningún ismo eso del fanatismo nos ha hecho muy mal porque daña la racionalidad del debate la capacidad de construir acuerdos por lo tanto construyendo este nuevo gran mundo que es pragmático en lo positivo del pragmatismo que busca soluciones y que moralmente no se cree superior hay un pensador importantísimo que se llama Isaiah Berlin que dice transformándonos un poquito más en zorro o sea que sabemos muchas cosas sabemos poco de muchas cosas y estamos dispuestos a aprender de los otros para construir un mejor gobierno eso funciona si no hay fórmulas aquí no existen fórmulas secretas para resolver los problemas de Chile vamos a tener que buscar respuestas concretas a problemas concretos en lo que viene desde una moral liberal en mi caso es decir abierto a entender que los chilenos saben mejor que uno cuál es el mejor camino para su futuro quedó demostrado votaron 5 millones más de personas que en la elección anterior pasamos de 8 y fracción a 13 cualquier gente la noticia estamos con Sebastián Sichel en ciudadano político Sebastián ¿candidato a una nueva convención? ¿yo? si es que existe no sé si mi señora atende todavía no lo tengo no lo he evaluado y no está en mis planes de corto plazo así apoyar a quien sea sí pero no es algo que he reflexionado mucho el ser velado hasta enero para convocar en el caso de sea una nueva convención hay que pensarlo luego tendría que invitarla mucho comida para convencerla porque no creo que pase viniendo un poco al día de hoy ¿qué opinión te merece el ministro Giorgio Jackson que por cierto hoy ocupa tu ex cartera la cartera de desarrollo social primero voy a hacer un poco la teleserie del cambio de gabinete tuvo muchas episodios el de Cataldo más que discutido por favor entremos un poquito en contexto para las personas que nos están viendo en casa ayer hubo un cambio de gabinete del presidente Boric se anuncia en primer lugar obviamente como extradición los subsecretarios de interior y efectivamente como bien dice Sebastián la persona que supuestamente iba a ocupar el cargo el señor Cataldo te dejo la palabra sí no supuestamente se dictó el decreto porque el subsecretario del interior tiene que estar nombrado antes porque él firma el acta estuvo el nombramiento en un comunicado de prensa y el señor Cataldo había puesto Twitter literalmente hablando de pacos torturadores pacos infiltrados gatillando la violencia y por lo tanto creo que era impresentable de suyo tanto así que no lo pusieron pero además generaba una señal política terrible que era básicamente legítimo ofender a las instituciones y a la autoridad en la democracia chilena después terminar siendo el jefe de esas autoridades lo que era inconcebible pero más allá de eso lo que pasó más piola fue el nombramiento de George Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social que yo creo que era más trágico incluso que esto porque pasó milita ¿tú crees que él se iba al gabinete? yo creo que él se iba pero creo que el Ministerio de Desarrollo Social no puede ser un premio de consuelo de la política si es el ministerio más importante y no solo porque yo haya estado ahí es el ministerio que se preocupa de la red de protección social del Estado es el ministerio que hace la evaluación social de los proyectos de inversión públicas en Chile no se construye un puente es el ministerio que tiene a su cargo los temas indígenas es el ministerio que tiene a su cargo los temas de infancia y se transformó en una moneda de cambio porque lo había hecho tan mal en las Express que a mí lo mandaron al Ministerio de Desarrollo Social ¿lo es capacitado por el cargo? yo no soy capacitado creo que finalmente él va a llegar ahí frustrado de no haber podido ser un buen ministro de Express más que entusiasmado de ser ministro de Desarrollo Social yo quiero confesar algo humano mío el día que el presidente me pidió ser ministro de Desarrollo Social yo es el día que más orgullo he sentido de no llega a quien contarle yo llamé a mi mamá y le decía mamá este es el ministerio que soñé no por ser ministro sino que mira es el que puede arreglar las filas que vivimos había una cosa psicológica para mí que era un orgullo estar en un puesto de ese nivel de la república no creo que haya sido la sensación de Jackson ayer yo creo que al revés fue como me mandaron castigado yo no quiero tener un ministro de Desarrollo Social así quiero alguien que le duele a la pobreza quiero alguien que entienda la clase media quiero alguien que no sea un estratega político sino más bien alguien que se gasta los zapatos trabajando por las personas no quiero alguien que esté para arreglar los conflictos entre la pro dignidad el colectivo socialista no me interesa quiero alguien que esté preocupado arreglar la fila en la lista de espera creo que esa es la sensación emocional con que hay Gallardo él más bien salió castigado que había hecho una muy mala pega y lo mandaron al ministerio más importante para los más pobres de Chile a cumplir ese castigo no me gusta una pregunta Sebastian tú fuiste candidato presidencial vimos en este proceso del plebiscito de salida a un presidente Boric y a un gobierno en general Galvinete bastante desplegado en favor de una opción la opción apruebo ¿cómo lo hubieses manejado tú siendo que tú votaste apruebo en el plebiscito de entrada ¿cómo lo hubieses hecho tú? ¿cómo te hubieses planteado tú como presidente frente a este plebiscito de salida? como estadista y no como jefe de barra yo creo que el presidente de la república cuando pasa a ser presidente de la república está ejerciendo el cargo más importante del estado y por lo tanto tiene que transformarse en el jefe de estado no solo el jefe de la coalición política en que está y él tomó la decisión contraria era un jefe de barra raro el jefe de barra es el que hace barra afuera cuando tú juegas vuelvo al ejemplo del fútbol cuando estás en la cancha tú quieres un capitán que organice al estado completo y no un jefe de barra que esté gritando que pierda el equipo al frente porque eres básicamente el árbitro de esta coalición entonces primero creo que cometió un error bien 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 de fondo porque al tomar posición volvió a transformar a dividir a los chilenos en los pro gobierno y en los contrarios gobiernos obviamente no fue mal porque había más gente que no le gustaba el gobierno no además pero creo que lo puso en una posición bien complicada para los días después porque a mí me encantaría que estos días el gobierno el gobierno de todos los chilenos no de unos pocos chilenos sea el que esté poniendo la mesa y sentándonos a conversar y le va a costar porque obviamente quedaron conflictos de una elección en que fue parte de la barra sobre la mesa no solo él porque él es la cabeza de un estado del gobierno sino que el gobernador de hacia allá que se puso a hacer campaña el Seremia que se puso a hacer campaña cuando yo hubiera esperado que todo ese gobierno que está para gobernar por el bien de los chilenos tomara neutralidad en este plebiscito ¿qué consejo le darías tú ahora al presidente Boric? lo primero no tengo él me ganó una elección y creo que legítimamente así que yo pero uno como ciudadano político yo más que le aconsejo diría algo de racionalidad en el sistema lo vi bien en el discurso después de la derrota y creo que ese es el tono ese es el tono de lo que viene y ojalá nunca más trate de ser jefe político de su coalición y empiece a ser jefe de estado y jefe de gobierno que es lo que quería hacer y que se olvide de este gran error para poder ayudar yo quiero que le vaya bien al gobierno esto cuando la gente del sector político uno dice eso y dice no por supuesto si el que le vaya bien es que le vaya bien a los chilenos y por lo mismo que no cometa estos errores de olvidarse que es presidente de la república y no ser parlamentario porque ha actuado hasta ahora como un parlamentario más que está jugando con su coalición y no como un presidente que requiere construir grandes acuerdos para lo que viene ¿cómo ves el rol del partido comunista en toda esta pasada? vamos de ahora hacia atrás desde la fallida o el fallido intento de instalar a Cataldo en la subsecretaría de Interior una cosa que no dije de Cataldo y del subsecretario de Interior me parece igualmente impresentable que siga subsecretario de Educación porque no es solo que sea subsecretario de Interior yo trataba de explicarle eso a mi hijo de 11 años y le explicaba que seguía subsecretario de Educación y me decía pero papá pero trataba a los carabineros de Paco infiltrado sí él es el subsecretario de Educación y responsable de los programas de Educación en Chile entonces cuidado que esto no se sanea solo con no ser nombrado en el cargo nuevo ¿cómo teníamos un subsecretario de educación que trataba así a las instituciones públicas, lo dejo ahí pendiente porque como que los medios bajaron la presión respecto a un tema así de fundamental si aquí alguien así está inhabilitado, por lo menos moralmente para ejercer cargos de esta relevancia y no tiene nada que ver con ser comunista otra vez con mi debate que tuve estos días con Elia Molina o en televisión alguien me decía, es que el anticomunismo, si esto no es anticomunismo es antirracionalidad antiviolencia antisentido común estas acciones contra el sentido común porque requerimos gobernantes que gobiernen y que respeten las instituciones de la república aquí voy a esto con el partido comunista como no soy anticomunista yo creo que los comunistas como cualquier otro partido político tienen derecho a participar en la democracia si creo que el partido ha jugado con un pie en la violencia y con un pie en la moneda su candidato presidencial, que competió en las primarias el mismo día que yo, Jaume hace dos minutos trató de ignorar a todos los chilenos porque habían votado rechazo o ha dicho abiertamente que básicamente el Estado no tiene las atribuciones para tomar el control contra el terrorismo de la Araucanía y por lo tanto quiero saber si el señor Terrier a quien lado va a estar si está en el juego democrático que participe en la democracia legítimamente bueno, señor Jaume según las últimas encuestas está entre las personas o los políticos peor evaluadas obvio, y el partido comunista tiene que tomar una decisión si es un partido democrático como el eurocomunismo o los partidos comunistas europeos bienvenido el Chile ha jugado demasiado o ha coqueteado demasiado con la violencia y es hora de las definiciones no por el partido el partido puede tomar el camino que sea sino por un gobierno que tiene en su interior a un partido que juega en los dos lados de la cancha en la cancha democrática que como te decía es legítimo que lo haga pero también seducido un poco por esta violencia de las calles donde no debería estar entonces creo que más que el partido comunista es la coalición gobernante la que quería decir si se va a quedar con este partido comunista que tiene estas dos almas que tiene esta naturaleza de Dios Jano ¿Ves al presidente Boric divorciándose del partido comunista en este gobierno? Me encantaría yo creo que ayer en el debate del cambio de gabinete que hizo ayer trató de juzgar otra vez al Dios Jano ¿se acuerdan al Dios Jano que tenía dos cabezas? Entonces mete a Analia Uriarte una gran ministra mete a Karina Toa una gran demócrata pero trata de premiar con Cataldo a la subsecretaría del interior metiendo en el comité ojo me gustaría ver preguntarle al presidente Boric humildemente ¿cuál va a ser su definición? ¿con quién va a gobernar? Si uno no puede estar con dos almas o estás en el mundo de la socialdemocracia en la protección de la democracia liberal en la construcción de los acuerdos o estás en la movilización en la calle en la legitimidad en los cabros que se están volviendo a saltar hoy día transfiriendo en el subsecretario que ofende a las instituciones públicas como carabinero pero las dos cosas en el mismo lugar no son creíbles y yo creo que él tiene poco tiempo para tomar esa definición si quiere construir acuerdos es obvio que tiene que dejar fuera aquellos que han legitimado el uso de la violencia como método de acción política para poder tender puentes con el otro lado que además está de centro porque hay que decirlo que están bastante más centrados bastante más centrados y es bonito mira yo siento que la centro derecha en Chile ha evolucionado mira que bien ha evolucionado es una centro derecha democrática con vocación además de construir acuerdos estamos citando Maca ya hace dos minutos y a Chaguán que va hoy día a la moneda y se sienta en la mesa cuando lo invitan ¿cuánto es una gran gran modernización respecto a esa derecha que yo no pertenezco que estaba más ligada al autoritarismo de Pinochet ¿tú te sentirías más como en una mesa conversando con un Javier Macaya con un Jaime Belolio con una Luz Poblete ¿y con las generaciones anteriores? un problema generacional yo soy bien amigo Andrés Chávez también así que no tengo pecado con eso no pero es que yo no estoy personificándolo pero te quiero decir no es de generación solamente Cris es de actitud sí es que tú en un momento dijiste que el recambio creacional estabas muy desencantado de la política y de cómo se hacía la política y la vieja escuela de la política sí pero a mí me encanta esto porque hay 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 cosas hay jóvenes con carnet viejo yo conozco gallos de 80 años que son más jóvenes que muchos y hay políticos viejos con carnet de jóvenes o sea mira para mí George Jackson encarna las viejas prácticas de la política disfrazadas de modernidad porque es joven yo uso un gorro pero finalmente su forma es una estratega esta cosa de la necesidad musical lo transforma en las viejas prácticas de la política y viceversa hay viejos para decirlo de alguna forma de edad que son tremendos aportes en la política moderna Oscar Guillermo Garretón para poner a alguien en la centro izquierda pero también en la centro derecha gente que ha entendido que defender la democracia es un pilar fundamental o defender la diversidad ¿por qué te digo esto? que no es un asunto generacional solamente o sea no es exclusivamente lo que quiero decir es que necesitamos una actitud distinta ¿cuál es esa? no dejarnos seducir por el autoritarismo creo que ese es el pecado de la derecha antigua que de repente cuando la democracia no funcionaba empezaba a mirar para el lado y decía bueno y si tenemos un gobierno autoritario y lo pasó los apoyaron oye bueno y si usamos la violencia como método de acción pero ya pasó un poco eso por eso por eso dije que había evolucionado en eso pero la izquierda no fue al revés la izquierda que después del retorno a la democracia se había modernizado y había condenado todo tipo de violencia de repente involucionó y se empezó a sentir atraída por esta violencia entonces empezaron a sentir que el que más gritaba más se movilizaba más le pegaba a los carabineros lo que fuera tenía más derecho que el que más necesitaba y por lo tanto gratuidad educacional para todos incluso el rico y que los niños del Senado se pudieran porque hay algo de esa conversación las elecciones le han demostrado y los resultados de las elecciones cuando uno las desagrega por regiones y por distritos las elecciones le demostraron que ese discurso quizás estaba equivocado no sé qué opinas tú estaba equivocado pero pucha hace poquito ganaron el gobierno así que también nos equivocamos nosotros lo digo por la cultura de centro y centro derecha en cómo enfrentamos esa estrategia y en eso soy súper crítico obvio perdí y perdí además con José Antonio Caz en primera vuelta entonces quiero ser súper y con Gabriel Boric quiero ser súper transparente ¿cómo tú enfrentas esta estrategia de una izquierda populista latinoamericana con viso de amor a la violencia? Hay dos posibilidades o te refugias más a la derecha y te transformas en una forma distinta y polar de este tipo de izquierda y vas a ser siempre minoría o vas a conversar y seducir a las grandes masas de chilenos que quieren cambio bien hecho que condenan la violencia pero que quieren ser comprendidos por una centro derecha con rostro humano que es capaz de entender los problemas que esos chilenos viven y no solo defender los intereses de los poderosos o defender los intereses de aquellos que ejercen la fuerza o defender los intereses morales de unos pocos si al final a mí me dicen que es el liberal quiero explicarlo simplemente es querer que el lugar donde nacen no determinas el lugar donde puedes llegar pero también simplemente querer que los valores morales de unos pocos no le impongan la verdad a tu diseño de tu propia vida y creo que eso es la evolución de la derecha del futuro entender que esa defensa de la libertad tiene dimensiones distintas y agreguemos una tercera cosa que también es creer que hay mínimos de dignidad y de igualdad de tratos que tienen que ser garantizados por el Estado Jepe ya que estamos de 37 afitos ahora necesito Jepe tiene una gran canción que dice la forma más sencilla de llegar a la otra orilla es nunca dejar de nadar ¿se acuerdan? va acá en tu casa pero el problema en Chile es que hay algunos que nadan poquito y llegan a la otra orilla y hay chilenos que se sacan la cresta nadando y nunca logran llegar a la otra orilla la pega nuestra del mundo de centro de centro derecha de centro izquierda es facilitarle esa cruzada de río a los chilenos y nos ha faltado humanidad nos ha faltado sentido común de entender eso primera vez no la primera vez pero la oportunidad del rechazo fue eso enganchar con ese sentido común enganchar con que los chilenos no solo querían rechazar querían una mejor vía y entendían que querían también una nueva constitución pero mejor hecha no esta cosa que habían dejado sin duda tenemos una gran oportunidad ad portas con este resultado y efectivamente el presidente Boric tiene la gran oportunidad de encabezar un nuevo proceso si es que se da y ojalá por el bien de todos los chilenos como tú decías a todo Chile le conviene y quiere de que el presidente Boric le vaya bien y tiene probablemente la gran oportunidad histórica de tender estos lazos y liderar este proceso probablemente te llame pasemos un bloque de preguntas cortas vamos esto pasa por lo informal por lo formal vamos 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 futuros candidatos presidenciales dame tres nombres újale creo que Javier Macayo es un nombre ya que dijimos si juega bien este rol de liderazgo en lo que viene creo que hay un liderazgo importante en el mundo de centro izquierda que tienen que definir pero Jimena Rincón a mí me pareció que ha jugado un rol vital en este camino para jugar en los nombres van dos van dos y un tercero pensando en gente dentro creo que gente como Pancho Chaguán o independientes de los partidos bien pero ahí se va a correr un tres van tres listo Sichel 2.0 2024 este cobre ha sido 2.0 ya estoy como el 4.0 mía pero no no tengo idea no sé mira a mí nunca me sirvieron desayuno no seas político no no soy político obvio si eres tú yo soy sincero haciendo dos años más en Mili Arago en Garza con esta modernización del país feliz candidato tengo rollo con eso lo que te quiero decir es que hay muchos políticos que nacieron desde chiquitos y le llaman bandejas y le decían usted va a ser presidente de Chile usted va a ser presidente de Chile mi mamá me pegaba a cachaval y me decía oye estudia para que salga un título por lo tanto mi obsesión no es ser presidente mi obsesión es aportar el rol que me toque y yo creo que no me va a tocar ese rol en dos años más capaz que se te va a caer oye mira la encuesta lo que hizo y puede ser pero no veo eso próximo tatuaje la vida de tropo breve la vida de tropo breve que la vida es demasiado breve a mí se me murió un amigo de 40 años muy amigo cuando yo el día una semanita después de como dos meses antes perdón de que saliera del ministerio y me pegó muy fuerte porque cuando se te muere un amigo de 40 años repentinamente tú sientes que hay muchas cosas que no vas a alcanzar a vivir si no las vives ahora yo me quiero tatuar eso porque tiene que ver también con esta conversación incluso con las candidaturas y todo esto yo voy a hacer lo que sea mejor para mi vida siempre y no voy a postergar mis planes por los eventuales cosas que puedan pasar en el futuro una buena elección de todos aquí sin duda la vida de tropo breve borich o cast en ese caso me pasó era una decisión para mí difícil pero a José Antonio lo vi que tuvo un compromiso democrático en segunda vuelta y por el voto bien aborto libre es una gran discusión en mi cabeza primero voy a decir no quiero ser políticamente correcto yo estoy muy de acuerdo con las tres causales y creo que hay que buscar salidas jurídicas en el resto de las ocasiones después de las tres causales que nunca condenen a una mujer el aborto libre como concepción es como que no que me parece una mala concepción desde la lógica de la regulación pero insisto lo que tienes que buscar son salidas legales que sean causales de exhibición de la responsabilidad de las mujeres siempre bien respuesta es corta mejor piropo en la calle a mí ajá no me digas que no te han piropeado erís puro ojo me dijo una señora no sé si no piropo es una ofensa erís puro ojo eso me acuerdo que me dijo una señora ya cuéntanos un segundo ya y un segundo no no o sea que el pato él sabe que eres me manda un mensaje por interno en el DM que no lo puedo reproducir porque me hace reír todos los días desde potito rico desde no sé qué pero es muy gracioso así que hasta le respondo porque lo encuentro tan cariñoso en general así que todo me ha ido para el pato él sabe quién es bien chascarro político ah déjame pensar déjame pensar oh mira esto es lo que le he contado yo fui muy opositor a los retiros porque creo que eran muy malos los retiros para la inflación que se muestra estos días pero yo di la entrevista que más polémica generó en mi campaña que fue qué va a pasar con los que votan en contra del rechazo y yo dije a favor del retiro y yo dije voy a estar mirándolos para sus apoyos la verdad ni la reflexioné y la dije además cuando justo me había tomado una semana de vacaciones desde una casa y yo tengo donde no tenía señales entonces nunca la pensé mucho y dije si hubiera tenido la posibilidad de decirlo jamás habría sido detajante no respecto a la foto sino en la forma que lo dije yo creo que los parlamentarios tenían derecho a hacer lo que quisieran pero a mí me salió muy duro cuando no era mi intención chascarro definitivamente chascarro legalizar la marihuana sí sí pero no el comercio no generan un mercado sino que más bien el autocultivo con libre disponibilidad el autocultivo con libre disponibilidad no generan un mercado al uruguayo que es un monopolio estatal o al holandés que es un mercado pero básicamente que no haya sanción al autocultivo o al autoconsumo siempre autoconsumo o al consumo en Chile bien ¿qué nota le darías al gobierno de Boric? muy mala yo creo que está bordeando el 3 más cerca el 2 o sea lleva 6 meses es que siempre me parece esto como un alumno mío lo reflueba el tiro no porque lleva 6 meses y no ha gobernado 6 cosas que barra la campaña ha tenido que cambiar el gabinete digamos que en una elección la violencia se ha tomado a las calles la política social está bien postergada y yo creo que todavía no se instala entonces no le puedo poner una nota mejor a alguien que durante 6 meses no ha gobernado mejor presidente de Chile desde el año 90 Patricio Elwin Azúcar asumió el gobierno más difícil que era el retorno a la democracia y supo hacerlo en paz en acuerdo dijo una frase que no tenemos que olvidarnos nunca civiles y militares en una sociedad que estaba en pleno conflicto en que la gente de verdad se jugaba a la vida y esto es literal en esa elección en vez de enfrentarnos entre chilenos sabía que tenía que unirnos y yo creo que nunca tenemos que olvidarnos de ese mensaje estadista sin duda ¿martes de pololeo? le pongo pololeo todo lo que puedo todos los días mi amor usted sabe que le pongo busco pololeo a cada rato y a cada lugar no con todo referencia con ese toro pero ¿cómo voy a agendar el pololeo si el pololeo es pura fusibilidad? y pololeo harto con mi señora somos muy felices ¿restaurante favorito? ajá esto es una chapa el toro y además del toro no yo soy mucho de picaz pero el ciudadano me gusta mucho además del toro y he ido a los dos muchas veces el del centro ya mucho más antes que me lástima que está en esto pero el ciudadano es un gran restaurante que está ahí en en seminario en barro de Santa Isabel bien seguimos con Sebastián Sichel invitado hoy día en ciudadano político vámonos acercando al cierre del programa Sebastián Sebastián ¿por qué decidiste alejarte de la idea pública total en un momento y esta es una pregunta importante porque yo creo que muchos de los viudos de Sichel se la han hecho ¿por qué decidiste alejarte de la idea política de Chile en un momento tan crucial? nos acercamos a una segunda vuelta donde quizá te dimos poco y después vivimos este momento que polarizó a la sociedad chilena y fue especialmente difícil que fue el plebiscito el plebiscito de salida ¿qué te llevó a alejarte tanto de esto? son dos preguntas la primera creo que yo estaba con tanta cansancio mental humano daños personales y familiares como lo hablamos que no iba a ser un gran aporte lo digo honestamente uno sabe en la vida igual que cuando tiene relaciones de pareja que hay veces que es mejor quedarse callado que hablar ¿sí o no? no te pasa y uno no aprende nunca pero creo que yo más que ser un aporte iba a contaminar parte del debate no porque quisiera contaminarlo sino que humanamente no estaba en un buen estado si las campañas son duras esto nunca lo dicen los políticos que quieren ser duros yo lo que te decía antes no me pasaba eso me pasó además una cosa honesta en la segunda vuelta yo no me imaginé un país que sea entre Lula y Bolsonaro y tampoco que era un Chile que sea elegir entre un extremo y otro y además creo y esto lo dije abiertamente en la segunda vuelta que si uno se encuentra en ese escenario no puede dar apoyo sin condiciones porque hay cosas mínimas que tenemos que respetar en Chile que se habían perdido el respeto en el debate público y yo quise poner esas condiciones sobre la mesa porque eran necesarias y digo incluso para la sobrevivencia del mundo de centro y centro derecha no condenar la dictadura no respetar a la minoría sino que daba claro ese mensaje íbamos a postergar o hipotecar algo mucho más largo que esa elección si yo creo que este mundo puede ser gobierno después de Boric el punto es que si tú no dejabas claro ese mensaje respecto al respeto por ejemplo a la paridad y a las mujeres y la creación con ese debate a que esos temas se volvieran a poner en la agenda ¿te acuerdas? que se ratificara que iba a haber un ministerio de la mujer que iba a haber respeto total sobre los derechos de la minoría que eso era vital porque si no no solo íbamos a perder la elección frente a Gabriel Boric sino que íbamos a hipotecar sobre todo el voto joven los próximos 30 años para el mundo que yo represento que es este mundo liberal y para mí eso era vital entonces primera gran razón yo no iba a salir con bateritas como lo hizo Briones en el sentido tuvo la misma posición que yo a defender esto sino que era súper importante y lo conversamos de poner los límites porque había una elección mucho más de más largo plazo que era el futuro de las ideas liberales en Chile y eso me iba a jugar la vida y eso lo hice en la segunda vuelta y me criticaron me acuerdo que Mario de Ford me echó a la centro derecha porque él se sentía que él se había jugado por José Antonio Kass y yo sentía que mi posición por el tipo de votantes que había votado por mí era más bien ayudar y contribuir a que el programa de José Antonio Kass migrara a estas posiciones que eran vitales para los votantes que habían participado o sea primera reflexión ahí segunda reflexión respecto al texto constitucional contribuí todo lo que pude y por eso me volví un mes antes de mi propio proyecto o sea me volví a la campaña eso es lo que hice y fui a las regiones y recorrí todo lo que pude y di todas las entrevistas que pude y hacía evidencia durante el mes de campaña que era donde yo más podía aportar como figura pública y fue parte de las decisiones toda la conversación privada en la casa porque me adelanté porque yo quería volver al mes de campaña a ayudar en la campaña que es lo que traté de hacer hablándole a mis electores no a mis fanáticos a tus electores sí porque es súper importante porque mucha gente decía no es que en la centro derecha ella iba a votar por el rechazo mi gran aporte en esto era hablarle a donde nos fue muy bien si en muchos lados nosotros sacamos más del 20% de los votos votantes bajo 45 años ABC1, C2 la votación juvenil fue muy fuerte para nosotros mujeres y por lo tanto para mí el liderazgo donde yo podía mover la aguja era hablarle a ellos andándome pegando codazos con la otra gente de centro derecha que estaba robando cámaras para hablarle a los mismos electores que ya estaban convencidos de votar rechazo que es el error en que era de las campañas la centro derecha cometió el error en segunda vuelta incluso de hablarle a los que ya estaban convencidos si el 40% iba a votar por José Antonio Castro nuestro problema estaba en cómo le ganabas a Gabriel Boric y el error de polarizar la elección fue regalarle a Gabriel Boric esto no me lo pregunto te lo voy a decir Gabriel Boric no ganó la elección la perdimos y eso es súper importante entenderlo y por qué la perdimos porque no supimos hablarle a ese nuevo Chile y nos concentramos en hablarle a los que ya querían votar por nosotros para el mundo derecha y eso es un error garrafal en política seamos justos con el trabajo que ha hecho la centro de ley derecha y la derecha para mí perdón que esté dando una opinión personal pero yo creo que este eje izquierda derecha desapareció un poco se matizó un poco yo creo que va a ser un poquito old school e historia y ojalá exacto y ojalá se cree en estos nuevos centros pero hay que tomar hay que reconocer algo el triunfo importante que tuvo el rechazo sobre la opción aprueba ahora se ve en gran medida a que la derecha supo un poco reconfigurarse y bajar y cambiar el discurso y dejar que la ciudadanía fuese protagonista en distintos espacios desde la franja electoral hasta los espacios ciudadanos que se tomaron eso hay que reconocerlo un poco 100% de acuerdo estos son círculos concéntricos los políticos somos políticos céntricos y creemos que la política se trata de que los partidos y los que somos políticos participemos en la política y eso es una estupidez y eso así no es la política nosotros somos en términos figurativos la gente de los partidos la gente como yo que fue ministro somos un actor más dentro de lo que quería ser la democracia Chile se ha formado en un sistema partido céntrico y lo que pasó en el rechazo fue maravilloso porque por primera vez se rompió esa dinámica incluso de la centro de derecha y también la centro izquierda no es que tú hayas cedido protagonismo es que el protagonismo lo tiene la organización de ciudadanas tú mismo la gente en la calle en los barrios uno se da cuenta que los partidos no están están ellos y por lo tanto lo que hizo la centro derecha y también hizo la centro izquierda por el rechazo fue entender ese fenómeno que tiene más de 30 años en Chile que la sociedad civil tiene mucha más capacidad de organización que la misma política la política hace un aporte gigante desde la estructura de los partidos y las elecciones pero mucho más aporte hacen aquellos que están con la mano con las patas en el barro trabajando en los barros todos los días y lo que tenemos que hacer no ahora solo para esta campaña sino adelante es entender el nuevo protagonismo que tiene esta sociedad civil en la configuración democrática del futuro si la política no se trata del juego entre los partidos se trata como los partidos incluyen a otros esperamos que estés protagonista en este nuevo periodo nos acercamos al cierre del programa estamos con Sebastián Sichel Sebastián última pregunta ¿qué mensaje le das en tu cámara a los viudos de Sichel de la elección? que no son pocos si hay harta gente que nos apoyó que hemos estado conectados lo primero que el trabajo sigue hay un desafío grande que Cris lo ha dicho todo el me lo ha preguntado todo el programa de reconstruir la política chilena desde el acuerdo desde la construcción de una estrategia de centro en mi caso además desde la defensa de los valores liberales en general de la cual vamos a ser parte y por lo tanto invitarlo a que prontamente hagan noticias de cómo aportamos a que muchos de los que trabajamos en esta campaña en lo programático en los contenidos en la calle sumemos a este debate público las ideas que hicieron en la campaña que fueron preciosas en un ranking no me acuerdo cuál dijeron que nuestro programa era el más bonito yo diría más que el programa la gente que participó en nuestra campaña y mucha gente que por primera vez levantaba la cara y decía yo quiero un mejor país los vamos a invitar de nuevo a ser parte de la política muchas gracias Sebastián por haber estado en el programa esto fue Ciudadano Político estuvimos con Sebastián Sitchell nos esperamos todos los miércoles a las 10 de la noche a través de Agricultura TV y todas las redes sociales Ciudadano Político manténgase informado gracias Sebastián por estar acá gracias una gran conversación gracias gracias a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.